Música Es un sueño que lo empezás a construir desde el momento que elegís un plantel de madres elegís el cuadrillo para cruzar con esas madres y después empezás a disfrutar todo lo que es el nacimiento y el sueño y la pasión que eso lleva a que un día puedas encontrarte con un crack que sea el vencedor de muchos desafíos Bajo este sueño nació Aras Cuatro Piedras uno de los criaderos de caballos de carrera más importantes de Uruguay La belleza natural de este lugar con más de 5.000 árboles solo refuerza la esencia de este animal y es que para correr, dicen los expertos, primero debe sentirse libre Aquí todos los días se trabaja arduamente para formar auténticos campeones Como lo hace Alcides Perdomo, uno de los entrenadores más reconocidos de Uruguay con más de 40 años de vida dedicada a los caballos y que practica en esta pista de alto rendimiento recién construida en el Aras Para él, todo radica en entender que cada caballo es único Una persona como yo que se ha creado prácticamente entre las patas de los caballos es una cosa que viene natural Uno ya lo ve que al caballo, para mí es muy importante mirarlo a los ojos y el caballo transmite en la mirada para mí y bueno, después el caballo va diciendo te acostumbras a verlo y sabes cuando está bien de ánimo y cuando al caballo algo le está molestando Cada animal es resultado del esfuerzo de mucha gente pero sobre todo de su pasión Para prueba, este majestuoso ejemplar Es el mejor caballo que hemos visto correr y sus resultados hablan por sí solos Nosotros intentamos, siempre era un sueño poder repatriar a invasor porque lo consideramos un caballo a pesar de que es argentino pero es un caballo que hizo toda su campaña en Uruguay y para nosotros es parte de nuestro patrimonio torfístico del Uruguay Invasor trota Ahora es padrillo para continuar su legado y permanencia gracias a su genética de excelencia ganó premios como el Dubai World Cup y el Breeders Cup Classic Su presencia en este Aras solo es muestra de la gran velocidad que está tomando la hípica uruguaya Me siento orgulloso de lo que es hoy la hípica uruguaya por cómo ha crecido, por cómo estuvo Estamos contando con un hipódromo de Maroña de primer mundo Los Aras han evolucionado muchísimo La verdad que veo muy cuesta arriba el tour uruguayo y ya no están nombrando en el mundo que no es poca cosa Mañana levantarán el polvo en la pista demostrando por qué Uruguay es tierra de triunfadores El uruguayo le tiene un amor al caballo que creo que no existe en ninguna parte del mundo Sarimar Hernández, CNN